Lleven las críticas a Michelle Viet por supuestamente usar trasero postizo. La actriz mexicana Michelle Viet fue criticada en redes sociales tras publicar una foto donde luce un entallado vestido rojo y un exuberante trasero. En la imagen que subió la actriz a través de su cuenta de Instagram, se le puede apreciar posando junto a un hombre, pero lo que más llamó la atención, fue que algunos usuarios aseguraron que la rubia usó relleno en la retaguardia para lucir unas pompis más grandes. ¡Qué pompas tan falsas por favor que no diga que son naturales, ella jamás ha tenido nada de nada! No es por criticar pero creo se te ve la panty de la nalga postiza del relleno. Más bien falsas tienes las pupilas, se ven más falsas que tu sonrisa de perfil, fueron tan solo algunos de los comentarios. Gracias por ver el video.